las avestruces y los emus este que están las instrucciones estamos en solven solven california arriba un poquito más arriba de santa bárbara venimos de san francisco que está nuestra comida un poquito para para grabar un poco y aquí están nuestras amigas avestruces mirad a este hombre mirad a este hombre sí, nos gusta citar, ¿sí? nos gusta morder ¡oh Dios mío! son locos son locos son locos ahí están las avestruces vamos a ver los emus hola estos son bonitos hola 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 quieren comer, es que los de esta onda estiran el cuello vamos a ver ten cuidado porque los tiran no 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 todos todos yo voy a seguir grabando un poco más ¿ok? aquí hola 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 antes te daban miedo antes te daban miedo ok a estas grandotas ok ok así mira así mira así así mira Julio ¿creen que si compro un huevo de ellos me llegue bien allá? un poco difícil quizás $100 pero es lindo y bueno ahorita miramos ay que bonito comés pajarito paulita no tenemos el celular para grabar paulita bueno paulita si ok ok entonces vamos a seguir grabando un ratito en Solven esta divertido esto chao ay ay ay